que sin culpa les manda a decir que tiene Wakanda ah, también está cansado está aburrido, está aburrido bueno, entonces ganamos las cobras ah, bueno, ok, ok, yo pensé ¿quién comienza? comienza Wakanda bueno, Waka atento a la pregunta ¿en qué año nació el Papa Francisco? 3, 2 1834 1834 el Papa tiene 215 el Papa Francisco no es el que murió allá ¿cómo? ah, ese es Juan Pablo ay no, Dios mío no me equivoqué, me fui incorrecto, que sin culpa, Mel ¿en qué año nació, en qué año nació? en 1936 a mí no me va a tirar esa pregunta porque eso me corta de duda bueno, entonces ya ¿en qué año nació Edith Piaf, el gorrión de París? ¿en qué año nació quién? Edith Piaf, el gorrión de París en 1792 1700 ¿quién es? no, que sin culpa no, 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 están a un error falta una, falta una, falta una a ver Wakanda ¿qué ser maloliente ha informado que a petición del público próximamente habrá un gran cambio en guerreros? 3, 2 bien bien ¿qué? ¿tienes miedo o qué? oye Pantera ¿en qué mes Anonymous ha informado que se hará el gran cambio en guerreros? 3, 2, 1 ¿cómo? junio 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 no por favor oye oye escúcheme dije julio con L julio no, no, no ha cambiado varias veces se está riendo mira lo que se está riendo podemos darle una bienvenida a Pantera Guerrero por favor y eso lo tienen anunciando hace rato julio 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 o sea la otra semana la otra semana empezamos al mes de julio y vienen grandes cambios lo que no sabemos es qué va a pasar sin culpa castigo 3, 2 ay Dios mío bueno bien pintada así le quedó vale quedaste muy rojita ya también le cayó ay sí Amel también esto salpica y por todas partes se llama sin culpa en Guerrero se estarán jugando no ay y ya están listas Dina por los leones y Tati por las cobras Tatiana el río más largo de América Latina es el Orinoco o el Amazonas 3 el Amazonas el Amazonas correcto bien 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 Tati Dina la montaña más alta de América Latina es Chimborazo o Aconcagua 3 mierda la primera no señora Aconcagua pensó que iba a ser un Chimborazo la montaña más alta de América Latina apréndetelo y que se lo llenan en casa Camilo Camilo oye eh Tatiana ¿qué pasó? Camilo ¿qué pasó? ¿qué fue? un Chimborazo que se salió ay ay no voy a preguntar yo no se bajó mejor no pudo miren a ver Tati escúchame ¿qué banda argentina interpreta el sencillo Lamento Boliviano? 3 2 ay no sé se me olvidó la banda se me olvidó no esa no no esa no es no ¿cuál es? enanitos verdes ay Camilo me quieren agitar me insisten macho no lo habías adivinado como una roca bueno a ver Dina ¿de qué país es la banda Caifanes? 3 2 de México 1 México bien Dina México qué chimbo no llame la carina por favor no quiero y paso por a mí ay no muy bien bueno se nota que escucha Caifanes no mejor dicho no puede no me va a tocar volver a preguntar Tati escucha ¿de qué famosa obra literaria es el personaje de Melquiades y la familia Buendía? 3 2 ¿Claro García? ¿de qué obra literaria? 3 2 ay Valentina 100 años de soledad sin culpa castigo 3 2 oye vieron que sí sabía claro si no tuvimos cuenta no 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 me la dejaron como un aborracado con jalea vean eso sin culpa ay nada que hacer pregunta tras pregunta cómo les fue en casa respondieron completo espero que sí que la hayan pasado bien también miren esa pintura bueno 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 si no 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 no